Música Muy buenas a todos chavales, que tal estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo Y ya casi 10 días después de la salida del trailer de Battlefield 1 El hype digamos que está un poco en su nivel, en donde debería estar Porque es que hace eso, una semana, 10 días El hype como que estaba por las nubes Cualquier rumor, filtración, algo que saliera aunque fuera totalmente falso Pues ya era ahí un motivo para subir aún más el hype y eso era una locura Y la verdad, algo que me está sorprendiendo bastante estos días Es que está saliendo un montonazo de información O sea, tanto por parte de Dive como por filtraciones de youtubers, prensa, etc Que estuvo allí en el evento en Londres Están diciendo muchísimas cosas y no sé Es algo que me sorprende bastante Porque pasamos de unos días de no saber absolutamente nada Ni siquiera el título, ni la ambientación, ni nada A tener ya prácticamente casi, a ver, casi todo confirmado Porque es que aún no vimos nada del multijugador, ni nada Pero armas, vehículos O sea, hay muchísimas cosas confirmadas ya Muchísimos vídeos de información ya de muchos youtubers Es una locura Y por eso yo hoy no vengo a contaros información sobre cosas nuevas Ni sobre lo que se ha confirmado estos días Ni nada por el estilo Ya que creo que ya hay muchísimos vídeos sobre eso Que salen muchísimo antes Y os podéis enterar muy bien Y fijo que la mayoría de vosotros, de los que me veis Ya lo sabéis todo Así que me parece un poco tontería Por eso vengo a hablar con vosotros En plan, a mí lo que me gusta muchísimo es hablar con vosotros Compartir opiniones y tal Y algo que quiero hacer es hablar de lo que os pareció el juego En plan, cómo lo veis Qué esperanzas tenéis Qué cosas os gustaría ver incluidas Qué cosas no Tenéis miedo, no sé Yo por mi parte veo un juego que puede ser un auténtico bombazo Ya lo está haciendo por el trailer ahora mismo Tiene más de 30 millones de visualizaciones Y más de 1.500.000 likes Creo que tiene o algo así Y eso es una auténtica locura Solo para un trailer de un minuto O sea que es una barbaridad Y eso hace que tenga Battlefield una posibilidad aquí muy grande De poder crecer De poder aumentar el número de jugadores y de seguidores Y yo tengo la esperanza de que eso vaya a ser así De que va a ser un juego muy bueno Que va a tener un lanzamiento muy bueno Además ya lo han dicho por ahí Sobre todo ha dicho Beñat Que la salida de Battlefield 4 a los chicos de DICE los ha dejado muy marcados Y están seguros de que tienen que hacer las cosas bien ya de lanzamiento Y que seguramente así sea Por eso al margen del lanzamiento Que ya doy por hecho que va a ser bueno Hay unas cuantas cosas que me gustaría ver incluidas en este nuevo Battlefield Y otras que me gustaría que se mantengan Y esa la... Me da gracia porque lo voy a decir La esencia de Battlefield O sea cuando hablas de la esencia de Battlefield Siempre la mencionas en algún que otro vídeo Pero nunca sabes exactamente de lo que estás hablando Para mí la esencia de Battlefield está compuesta por varias cosas O sea varios aspectos Varios... no sé Cosas que están incluidas dentro del juego Que hacen que todo forme esa esencia de Battlefield Por ejemplo en este nuevo Battlefield se sabe que Va a haber que especializarse para controlar los vehículos En las diferentes partidas O sea si tú eres piloto de un avión Pues eres piloto de un avión Si tú eres piloto de un tanque Eres piloto de un tanque No te subes para ir a... No sé de punta a punta del mapa Y saltar y estrellar el avión Y que se vaya a tomar por culo Y no sé Te tienes que preocupar por tu vehículo Esas cosas es que a mí A mí me llegan al corazón O sea hace que te puedas sumergir más en la historia En la partida En todo O sea es una inmersión increíble Va a haber más destrucción aún La destrucción es la esencia de Battlefield O sea tú cuando yo antes de jugar a Battlefield Y que estaba en Call of Duty Pues lo que más me atraía visualmente Era la destrucción que tenía ese juego Cosa que no me podía ofrecer Call of Duty ¿No? Eso atrae a mucha gente Y se lo hacen bien como lo hacían En Bad Company 2 creo que lo hacían bastante bien Y dicen que se va a aparecer bastante Solo que bueno Algunas cosas para no estropear la jugabilidad Se van a seguir manteniendo Y no se van a poder destruir Pues eso va a ser una pasada O sea si lo hacen bien Es que va a ser increíble Las armas cuerpo a cuerpo Que van a poder Dependiendo de cual sea Que van a poder destruir Diferentes tipos de materiales Eso es que esas cosas Hacen que un Battlefield Sea especial a otros juegos Esa para mi es la esencia de Battlefield Espero que se mantenga Y como se están confirmando Este tipo de cosas Yo creo que así se va a mantener Y la jugabilidad también me preocupa bastante Tengo muchas ganas de ver ya Un gameplay multijugador Solo por ver el movimiento del soldado Se va a mover rápido Va a ser lento A mi me preocupa mucho Que la jugabilidad sea lenta Por ser con armas así De la primera guerra mundial y tal Pero como dicen Que se están centrando mucho En el combate cuerpo a cuerpo Yo creo que va a ser bastante rápida Bueno rápida Será normal Como esté vaciando estos años Y esa es la esperanza que tengo Y confío en que sea así Porque si llega a ser así Una jugabilidad lenta pesada A ver Hay que probarlo o no Pero no sé A mi ya Como que me tira un poco más para atrás No sé No sé a qué pensáis vosotros Pero a mi como que no Me tira un poco para atrás Y por eso A pesar de que el juego Creo que va a ser una puta pasada Y de que lo va a petar A niveles inalcanzables Nunca jamás Por otro videojuego Bueno vale A lo mejor lo estoy pasando Tengo la mala noticia De deciros que Es inevitable tener un poco de miedo Y un poco de precaución Y un poco de precaución Por ejemplo El miedo Que os mencionaba antes A la jugabilidad Pero al igual que eso Con muchas otras cosas Están hablando ya De que va a haber Una especie de micropagos Y cuando veo esa palabra O la escucho Me entran ahí En el estómago Esto de que De que quieres Sí De que te sube Y que quieres vomitar Pues eso Eso es lo que siento Micropagos A mi me parece muy bien Que añada micropagos Si quieren añadir camuflaje Si quieren Añadir cosas Que no son Relevantes Para el juego Y que simplemente Pues Quien las quiera comprar Por Por tener más cosas Que lucir Y no sé Y le sobra la pasta Pues muy bien Pero si quiere tener Más mapas Si quiere tener Más armas Y que a mi eso Me parece Es que Horrible O sea Eso es lo peor Que se le puede hacer A un juego Prácticamente También me da Muchísimo miedo Los modos de juego Con mapas reducidos No sé Ni siquiera Si está confirmado Que algún modo de juego Ni si está confirmado Que vaya a haber Modos de juego Digamos Únicamente para infantería Con mapas reducidos Y menos jugadores Y bueno Hay mucha gente Que no le importa Que solamente juega Pues Conquista O asalto Modos de juego Con vehículos Que yo personalmente Son los que más me gustan Y los que más juego Pero también me gusta Jugar modos de juego De infantería De solo infantería De vez en cuando Y en Battlefield 4 La verdad es que Ahora que aún Nos fueron arreglando Un poco Pero es que aún así No están bien hechos Para nada Están bien hechos O sea Pueden estar muchísimo mejor Y espero que en este nuevo Battlefield Aprendan Al igual que con el modo asalto Que también espero volver a verlo En este Battlefield Bien hecho Con los mapas bien Diseñados Para esos modos de juego Y no solo para conquista Y la última preocupación Que tengo así Digamos que a mayor escala Es Cómo va a estar El nuevo Battlefield 1 Optimizado en consola Cómo se va a ver Cómo Cómo No sé Cómo va a estar Todo Porque es que Tengo mis dudas Porque últimamente Se está notando Cada vez más La diferencia Entre Los juegos de PC Y los juegos de Nueva generación Y que ya no es tan nueva Pero bueno Sigue siendo la nueva Y Espero que Lo hagan bien O sea Espero que le saquen El mayor rendimiento posible A la Playstation 4 Y a la Xbox One Que por cierto La Xbox One Es la que tiene La exclusividad De Battlefield 1 Cosa que me preocupa Y Espero que se vea Muy bien Espero que No tenga problemas De conexión Ni nada por el estilo Que los servidores Que vayan bien Y Es triste que en Battlefield 4 No haya ni un Solo servidor En el que me Pille las 5 rayas Completas Que nunca pase de 4 Es un poco triste La verdad Con mi conexión Que es bastante buena No me puedo quejar No es comparable Con estas fibras De ONU De no se Creo que son De 300 megas O ya no se Si hay de mas Aquí en España Pero es Es bastante buena Para poder jugar A 5 líneas Por lo menos Si perfectisimamente Y como podría estar Horas y horas Hablando sobre este juego Sin cansarme Pues Os invito a todos A que en los comentarios Me pongáis cualquier cosa Que queráis Y poder así Hablar todos De eso De todo lo que está saliendo De información estos días Comentar cosas Tener opiniones Que cosas creéis Que van a estar mejor Y que cosas peor Que cosas os dan miedo Esas son unas cosas Que me interesa mucho Que miedo Tenéis vosotros De cara A este nuevo Battlefield Porque es que Está tan bonito Ahí en ese trailer Se ve tan Tan bien Que va a ser tan maravilloso Y al final Es que puede ser Una decepción Yo espero que Espero y confío Como dije antes Que no lo va a ser Pero es que También lo puede ser Por eso Os invito a todos A que me comentéis Lo que queráis También Como veis Ya hemos Pasado a los 100 suscriptores Algo que llevaba Muchísimo tiempo Deseando que ocurriera Y por fin O ocurrió O ocurrió el otro día Que me lo comentó El primero fue Atenas Justo antes De hacer un examen Que Y fue muy gracioso Porque yo no me enterara Así que Muchas gracias por comentármelo Y muchas gracias A todos los que me Habéis felicitado Por si os preguntáis Que si va a haber Especial 100 suscriptores Pues si Lo va a haber Aún no sé Lo que va a ser Tengo varias ideas En la cabeza Pero seguramente Haga una encuesta Por Twitter Para Preguntaros Cual opción Es la que preferís Así que Si no me seguís en Twitter Os lo dejo en la descripción Como siempre Para que me sigáis Y podáis votar Cuando haga la encuesta Así que nada Os dejo aquí Con la Reacción al trailer Que Bueno Como vais a ver Me dejó bastante Sin palabras Con la piel de gallina Y todo lo que podáis Imaginaros Y ya Es que Cada uno reacciona Como reacciona Así que nada Chavales Espero de verdad Que os haya gustado Dale a like Si es así Compartidlo con vuestros amigos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós chavales Peggy 18 Peggy 18 Oh dios mio Empieza Que cojones Caballos tío Va a haber caballos Que coño era eso Que cojones Oh dios mio Avionetas Oh dios Si Tanques Caballos Caballos No sabía No sabía No sabía No sabía Eso era el mapa comunitario Se parece al puto mapa comunitario Las trincheras Lanza llamas Tío Barcos Oh dios mio Que coño va a ser esto Tío Ahí está Que era eso Lo era tío Lo era Lo era Un titán Y una mierda Un titán Battle King Juega primero Con EA Access Solo en Xbox One Hostia chaval Hostia chaval Oh dios mio La que viene Oh dios mio La que viene tío Que coño va a ser esto 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 Yo lo era tío ¡Suscríbete!